En esta fiesta de 15 primaveras de la Cielita Miguel, con los chicos de orquesta, sonido estigma y la familia Sánchez Arena, queremos agradecer la invitación de su hija, que cumplió 15 años, cerró con el amigo Rulis de Santa Cruz de Onoyuca, vámonos con un tema delicado para nuestro gran amigo Tropical Lázaro, el tema se llama, a cargo de Ramón Rogovilla, Noches Oscuras, ustedes lo pidieron, complaciendo los sonidos, chinga, vamos a repuntar, Noches Oscuras, dice, ahí, que son Noches Oscuras, mira nomás, mete la mano y ahí está, dice, chinga, vamos a bailar, ustedes lo pidieron, chinga, está complacido turístico, que son Noches Oscuras, son una famosísima sub, 45 Cher irgendwie, que si me se le paian un poco con la, chinga, che llevar, checha, che, che, chinga,堵antos cambian unoppорот, ciega, sea, siempre con ese tema que nos pidieron. En mis noches más oscuras Yo soy una historia de amor Es el amor de todo Y ahora la mente Y ahora la mente Estamos grabando el disco con pacto por un menudo ¡Más que! ¡Más que! Yo quisiera estar contigo ¡Todo! ¡Más que! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!